El secretario general de gobierno del estado, Roberto López Lara, anunció que se dará con los responsables del peregrinaje de esta caja frigorífica con 157 cadáveres que no cabían en la morgue metropolitana. Afirma también que se va a llegar al fondo del asunto y que principalmente se va a revisar quién fue el responsable de esto y también se atenderán las medidas cautelares que dispuso la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Así mismo refiere que los cadáveres regresan a la morgue. Primera, se abre una investigación puntual para determinar a los responsables de este hecho que vulnera la observancia a la dignidad humana que radica en el tracto respetuoso y digno de las personas fallecidas no reclamadas. Dos, la Cámara de Refinegación con las Personas Fallecidas no Reclamadas regresa inmediatamente a las instalaciones del Instituto Jaliciencias de Ciencias Florenses. Tres, se instruye al titular de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas a dar un puntual seguimiento al tema y observar que no se vulneren los derechos de las víctimas. Cuatro, la Fiscalía Central atenderá en su totalidad las medidas cautelares emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Muchas gracias. Este hecho evidencia la desbordada cantidad de personas que han sido asesinadas en lo que va del año que superan las 1.600 de acuerdo a las revisiones de los partes del Servicio Médico Forense. Para Noticiel.mx, Juan Carlos Huerta Vázquez. Noticiel.mx, Juan Carlos Huerta Vázquez.mx, Julio Vázquez.mx, J hence. Gracias. Gracias.